Amora es un proyecto que ha surgido a base de mucha, mucha, mucha lucha. Somos el primer restaurante en la baja con una barra de café de especialidad dentro del restaurante. Yo creo que es un concepto que ha llegado acá a Tijuana para convertirse no solo en una propuesta culinaria, sino ha venido a cambiar como estereotipos de la cocina, el servicio, la hospitalidad. Amora en su presentación, pues es aroma, es amor a la cocina, amor al arte culinario. Yo creo que Amora nace bajo la necesidad de nosotros como comensales en experiencias que teníamos, no solo en la ciudad de Tijuana, sino en todo el país, en diferentes lugares. Queríamos dar una experiencia de cómo nos gustaría a nosotros vivirlas. Y de ahí nace en que Amora tiene una cocina abierta para lograr esta empatía con sus comensales, este lazo entre cocinero-comensal, donde se le da este realce a los cocineros como profesionales, porque siempre detrás de una cocina hay un trabajo enorme, ¿no? Tardamos aproximadamente un año trabajando detrás de lo que ahora ustedes pueden ver como Amora y nos enfrentamos a muchas cosas, ¿no? No dimensionamos que el día uno que abrimos Amora íbamos a tener una pila de hasta tres cuadras queriendo entrar a la sala a probar los platos que estábamos ofreciendo como oferta culinaria. Y realmente no estábamos preparados para las ventas. No sabíamos cuántos chilaquiles íbamos a vender. Obviamente no tenía una planeación todavía tan estratégica, porque queríamos también que Amora los primeros meses fuera un ensayo para nosotros mismos. Nos enfrentamos desde querer formar un restaurante demo, donde tenía que cumplir como todas las expectativas no solo de la gente, sino de nosotros como empresarios, donde cada sello de certificación, higiene de alimentos, estructura de la cocina, montaje de la sala, temperatura de la sala, organigramas jerárquicos de nuestro equipo de trabajo, fueran estructurados de una forma correcta para tener un ensamblaje y un modelo de negocios correcto. Yo creo que siempre uno como cocinero y cuando va a emprender un negocio, lo primero que tiene que hacer es perfilar tu tipo de cocina. Entonces, cuando realmente tienes una identidad como cocina, los comensales lo distinguen porque hay una educación enorme y ya hay una cultura muy, muy grande culinaria acá en Tijuana. Entonces, nosotros logramos plasmar en nuestro menú un menú con raíces tradicionales mexicanas y pues obviamente utilizamos las técnicas que en nuestro país utilizamos. Si fuéramos un brunch con orientación a lo mejor de cocina francesa, pues obviamente tuviéramos técnicas culinarias diferentes. Pero nosotros desde que hicimos Amora dijimos, tenemos que hacerle un honor a la cocina tradicional mexicana y salir como de esos brunches que están como muy americanizados por nuestro país vecino. Cuando uno quiere emprender algún negocio, pues obviamente hay muchas limitaciones, ¿no? Y cada historia de vida de la gente es muy diferente. Yo me acuerdo que desde pequeño quería, pues quería ser chef y decía yo quiero en algún momento dedicarme a la cocina, ¿no? Pero pues obviamente mis limitaciones económicas eran nulas. Me vine a Tijuana, soy originario de Sinaloa, entonces no tenía la posibilidad de estudiar, me metí a estudiar otra carrera. Pero sabía que cada escalón iba a ser importante para en algún momento lograr este sueño que ahora realmente es Amora. prepárate, estudia, trabaja, dedícale mucho tiempo. Realmente lo único que necesitas en la vida para poder hacer algo es dedicarle como todas esas ganas, ese entusiasmo, esa vida y ahora realmente pues Amora es el resultado de todo este esfuerzo, de toda esta dedicación y nunca es tarde para poder hacer las cosas. Oh, por cierto, soy culinari. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!